¡Suscríbete al canal! ¡Grenman la tiene buena para el Principito! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Este arquero es una muralla! ¡La pelota se aleja! Cada vez que el Paris Saint-Germain recupera la pelota, el público salta de alegría. ¡Canté! ¡Ahí la tiene Griezmann! ¡Está en el mano a mano! ¡Bien! ¡El portero prosigue! ¡Para alejar el peligro lo que convenga! ¡Incluso hasta el zapatazo! ¡Ahí lateral! ¡O hace bien para tapar el cintro! ¡Van buscando la posesión! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Y parecía bueno ese pase! ¡Pero terminó cortando la defensa! ¡Duelo el de hoy, Mario, entre grandísimos futbolistas! ¡Y lo vamos a disfrutar! ¡Hay un enorme jugador en cada equipo! ¡Y esto me parece que nos garantiza un partidazo! ¡Y la verdad que hasta el momento, el que ha apagado la entrada y ha visto estos dos jugadores, han salido ganando! Berratti. ¡Han cometido la falta! ¡Se viene el tiro libre! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Una falta de texto! ¡Lo van a echar, me parece! ¡Cuidado que este tiro libre se puede convertir en el gol que rompa el empate! ¡Gol! ¡El Príncipe! ¡Tesa volar la pelota! ¡Qué golazo de Grecia! ¡Todo pensábamos que esa pelota pegaba al travesaño, pero no! ¡Baja en el momento! ¡Preciso para marcar un gran golazo de historia! ¡Han pasado la barrera a una velocidad bastante considerable! ¡No puede mantener el balón, el Pesci! ¡Avanza Paul Pogba esto que se viene! ¡Bueno, atentos! ¡Gol! ¡Eres mal! ¡Sí, magnífico! ¡Qué volea que metió! ¡Y vamos a ver, por favor, señores, en ese pase de vago genial que pasa por encima de la bola! ¡Sí, señores, el arquero achicó! ¡Se la picaron por encima y le salió la jugada perfecta del jugador! ¡Kanté! ¡Recibe Coman! ¡La lleva el Principito! ¡El turno de Kanté de llevarla! ¡Una entrada sanguinaria, Marito! ¡No le quedaba otra cosa, eh! ¡Por eso creo que entra de esta manera! ¡Ve, Ratti! ¡Ahí pasa la pelota! ¡Avanza Mbappé! ¡Buen control de la pelota en esta ojo que se va a metir! ¡Se viene! ¡Ah, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡El partido por ahora! ¡Dos a uno! ¡Coman! ¡Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno! ¡Le va a pegar! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mirá el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Esto me dice que pedazo de gol! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1! ¡Esta pelota que tiene Pogba puede terminar en algo interesante! ¡Dejando atrás a uno Griezmann! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Controlando lo están los franceses! ¡Ojo con ese aparece Roberto Fabián allá la barriendo! ¡Mbappé! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Ahí está Mbappé tiene la portería entre Ceja y Ceja! ¡Quiere pegarle el arco! ¡Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado! ¡Esa fue buena! ¡Mbappé! ¡Y ahora es pelota de ellos! ¡El esférico de Mbappé! ¿Comand? ¡Lucas Hernández la pelota! ¡Pelota de Pogba! ¡Colendo pelota meteó Griezmann! ¡Márbaro principito! ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Y ahora es montajada pero sigue el juego! ¡Engolo Canté! ¡Terminó mandando la pelota allá donde no llega nadie! Y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental ¡Engolo Canté! Después de la jugada el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre Ahí la lleva Neymar Y dice que llegue Rafael Barán Termina el primer tiempo y los hinchas locales no saben que va a gritarle al árbitro Está claro que tiene que estar enojado con el árbitro Jugar con uno menos no es fácil ¡Más o menos un espíritu de mi equipo! Así que buscó que el plan del maestro ¡No es un mecanismo! ¡No es un mecanismo! ¡No es un mecanismo! ¡Suscríbete al camino! ¡Más o menos un poquito! ¡No es un mecanismo! ¡Ind Step würde! ¡No es un mecanismo! ¡No es un mecanismo! ¡No es un mecanismo! ¡No es un mecanismo! Gracias por ver el video. Se viene la segunda mitad en el partido y los franceses que quieren ampliar la ventaja en el marcador. Francia no la tiene ya. Que no se le olvide la pelota nada más. Cruzando la pelota para Griezmann. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Y no creas que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1. No habrá más. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder. Pero no con tanto dominio porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Avance, Iván, que se comió una moto. Y estáis. Y el arquero no aparecerá ni en la foto. Así es. Y el arquero noивается.